Sergio Marisol, muy buen mediodía. Bueno, efectivamente, para informarles a ustedes, ampliar un poco más la información de este procedimiento de contrabando que llevó a cabo efectivos de Gendarmería Nacional con la colaboración de Aduana. Esto se registró en el kilómetro 1151, frente a LASI, donde a las 12.05 aproximadamente, se dirigía un camión en actitud bastante sospechosa, el conductor, lo que hizo que los efectivos de Gendarmería Nacional se alertaran, pidiéndole, por supuesto, la guía. Y la guía, el despacho que tiene, traía un despacho firmado y lógicamente comenzaron a ver que había algo de nerviosismo en este conductor del vehículo, que tenía, lógicamente tenía dos guías. Dos guías. Fíjense ustedes, una guía apócrifa y otra que era la que correspondía. ¿Qué es lo que sucede con esto? Allí, rápidamente, se da intervención a Aduana. Aduana y Gendarmería informan al juez y de inmediato el juez ordena él abrir el precinto que ya lo habían notado los gendarmes que tenían algunos toques. Era trucho el precinto. Era trucho, para hacerlo más exacto y más claro, era trucho. Bueno, de aquí comenzaron a abrir el camión y cuando se empiezan a sorprender, porque curiosamente, curiosamente, cuando empiezan a abrir el camión encuentran que hay un total de 2.150 crucetas para vehículos, esto es para transporte de carga, para vehículos, camiones, básicamente procedente de Brasil. 59.925 lentes de aumento, 247 rollos de tela, total cada uno de ellos 1.056 metros, haciendo un total de 260.832 metros cuadrados de tela. Esto, más otros elementos como remeras, medias, slip, reflectores de alta densidad, lámparas LED, balanzas de precisión, esto prácticamente está arrojando hasta el momento un récord de procedimientos realizado por parte de la Gendarmería Nacional, por lo menos en los últimos años, y que recordemos nosotros. Tenemos muy presente los tres SEMI que habían dejado abandonados frente al ACI de Uspallata, donde arrojó una cantidad bastante importante de dinero. Miguel. Me parece que está superando ampliamente. Esto viene a nombre de alguna empresa internacional, hay intermediarios, ¿cómo sigue la investigación para dar con otras personas que transportaban esto? Y bueno, hay secretos de sumario, naturalmente, es muy poco lo que se sabe. Lo que sí es que tenían como destino Buenos Aires, e inclusive se estaba investigando si la chapa patente que tenía el transporte era la que le correspondía a él. Está trabajando la gente de Gendarmería Nacional, hay que decirlo, nosotros estuvimos esta mañana muy cerca de ellos y viendo, muchos no habían dormido en toda la noche porque toda la noche duró este procedimiento, hay que tener en cuenta que venían trabajando durante el día y continuaron durante la noche y cerca de las 11 de la mañana que nosotros estábamos ahí, mientras estaban trabajando con el evalúo de todo lo que, y las cargas, descargar y descargar el camión, realmente bastante laborioso toda la actividad que están llevando a cabo. Nos hace suponer que va a ser récord, por lo menos en este sistema integrado Paso Cristo Redentor, de los últimos tiempos que nosotros tengamos memoria. ¿Le iba a consultar el conductor del vehículo solamente aprendido? El conductor del vehículo está demorado, está demorado, porque lógicamente lo están investigando y el camión ha quedado a disposición, el camión con la carga naturalmente ha quedado a disposición de la Justicia Federal. Esto se llevó a cabo todo en el escuadrón 27 Uspallata, aquí donde estuvieron trabajando hasta hace algunos minutos sobre el camión.